Música Música Te quedaste como licario de Colombia, sin pluma y acariato, mi amor. Mamá, te cayó un poquito, te cayó una pluma. Vento bismol, tomen vento bismol. Nada, ahí te fue el aplauso a Azul Garrafuía. ¡Mamá! No sé si me hable de frente, de helado o de cocinado. Bueno, por favor, en la SPN me la cortan mañana. ¡Mamá! ¡Pues un quexal, un quexal! Era un bistecco un perejil, mi vida. Soy la hija de Guillermo Otena. Te decía, mi amor, aprovecha con las capas y más de eso, de que vengan las invitadas. Cuídate de las aguas mantas, que de las bravas me cuido yo. Veo Tere, eso es tuyo, eso es tuyo Tere! Veo Tere, greater. Y bueno muchachitas, pueden venir y recoger parte de la propina que está en el piso. Pueden venir a recoger patas de la propina que están en el piso. Eso se lo voy a guardar para la semana próxima, ¿oíste? Seguiré un week-end y yo me voy a recordar. Dale, recoge, recoge, recoge rápido. ¡Oye, ayúdame! ¡Esa! ¡Esa! El humor tuyo negro se pasa. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Recoge la capa, recoge la capa que viene y se ensucia. Muchísimas gracias para las grandes invitadas de esta noche, Tunay. ¡Oye, oye! Ya, lo que yo le falta a ti me es guarina, ¿no? Bueno, mirando bien me lo merezco. ¡Eva, por favor! Esta mesa, repíramela de aquí la semana que viene y pónmela en el patio. ¡Ah! Con un que incluido. Bueno, el humor, el humor mío negro se pasa, pero el de maritini viene incluido. ¡Ok! Mi amor, los zapatos no machean. ¿Quién dijo que tiene que ser verde? Nosotros éramos coristas, nosotros no éramos el acento del show. La bailaría principal era la del humor negro, Teresita. ¡Aguacate podrido! ¡No te veis! ¡Aguacate podrido! ¡Aguacate podrido! Deja que se le confunde, que voy a tener un peo en la cara, que juega. ¡Stúpida! ¡Pepino orgánico! ¡Pepino orgánico! ¡Oye, Chosa Rabón! ¿Usted tiene una energía de pincha? ¡Pepino orgánico! ¡Pepino orgánico! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Seguridad! ¡Por favor! ¡Hangrenme a everybody outside! Y en diez minutos nos vamos a retocar el maquillaje y empezamos. ¡Pepin! 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 ¡Bembe con esta ropa! ¡Abbe que linda! ¡Si ya lo visto! ¡Ya! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Pepin! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡El cumpleaño de Tony! ¡¿Eh? ¡El cumpleaño de Tony! ¡No vale! ¡Cuántas veces! ¡Hijo! ¡El viernes, el sábado! Y hoy todavía estamos celebrando el cumpleaños de Tony, nuestro amaneo general Bueno, todo este cambio fue en función contra el acto, para que resumiera la marcha diferente, ya, se acabó, Juan Carlos, eres passionista, ya sentimos en Maramones, ¿qué es esa? ¡Evony! 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 Eh, Eva, ¿a quién beber? ¡Evony, Evony! ¡Evony, Evony! Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias.